Desde 1810 Eso se ha hecho como el orto Expulsar al ladrón Y se fuese a muchos que engañó Patriotismo de cartón Servidores de colonia Y las empresas reventó Y hoy la tierra se negocia Que se bajan a la concha de su madre Que se bajan a la concha de su madre Que se bajan a la concha de su madre A la concha de su madre No! 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 Gracias por ver el video. Que se basan a la concha de su madre, que se basan a la concha de su madre, a la concha de su madre. A la concha de su madre.